Buenos días, este 3 de enero les damos una cordial bienvenida a el primer programa del 2017, El Consultorio, un programa en línea que se transmite martes y jueves a las 9.30 horas por Prensa Libre TV y por todas las plataformas digitales de Prensa Libre. Soy Cristian Dávila y hoy vamos a hablar acerca de cómo deben prepararse los padres para que sus hijos vayan por primera vez a la escuela o al colegio y para ello me acompaña Natalia de Piegler, ella es psicóloga clínica, especialista en maternidad y también es bloguera. Así que Natalia, gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación de venir a este programa. Gracias por invitarme Cristian, buenos días. Gracias a usted por aceptar nuestra invitación, así que si usted tiene alguna consulta sobre este interesante tema, así que déjela por las redes sociales de Prensa Libre, puede hacerlo totalmente en directo en esta transmisión que está pasando por Facebook, pero también puede hacerlo por Twitter con el hashtag El Consultorio PL, porque en breves instantes nuestra invitada las responderá. Recuerde que hoy estamos hablando de cómo debo prepararme yo como padre de familia cuando mi hijo va por primera vez al colegio. Pero antes de entrar de lleno al tema me gustaría que habláramos de cuestiones más generales. Por ejemplo, cuando hablamos de regreso a la escuela o al colegio regularmente nos enfocamos en nuestros hijos, que no es que esté mal, pero a veces olvidamos algo muy importante. Yo como papá estoy preparado para ese regreso a clases, entonces la pregunta inicial sería ¿cómo debo prepararme para el regreso a clases en general, independientemente de que si mi hijo vaya por primera vez o no al colegio? Bueno, tal vez lo más importante sería empezar a trabajar en la rutina antes de entrar a clases, ¿verdad? A veces es un poco complicado porque estamos con todo lo de fin de año y con las fiestas y demás y es un poco corrido y a los niños se les cambia el ciclo de sueño y la rutina, nos levantamos más tarde, nos acostamos más tarde. Entonces es conveniente empezar a trabajar en la rutina un poquito antes de entrar a clases, ¿verdad? Cuando es ciclo americano cuesta un poquito más porque los niños entran al colegio casi, entran mañana o pasado, 5, 4, 5 de enero, pero sí conviene empezar como entre los días que se pueda acostarlos a la misma hora y que se levanten a la misma hora, ¿verdad? Y es un poquito sacrificado para nosotros, pero vale la pena porque nos evitamos esa corredera de las mañanas al principio. Otra cosa es verificar que tengamos listos los uniformes, ¿verdad? Que todo esté en orden porque eso realmente son cosas que parecen muy prácticas o muy simples, pero que sí nos pueden causar mucho estrés al momento de iniciar. Aprender los útiles escolares, tal vez empezar a hablar con ellos, a platicar un poquito antes, como a prepararlos emocionalmente al regreso, porque es rico estar en casa para ellos también, ¿verdad? Ya cuando son más grandes sí extrañan un poco más el colegio, pero al principio se vuelven a acostumbrar a estar en casa y ese regreso puede ser un poquito complicado. Entonces puede ser, bueno, hablar con ellos un poco antes, recordarles lo lindo que es ir al colegio, lo bien que la pasan, ¿verdad? También sondear un poco si hay alguna dificultad que puedan estar teniendo los niños o algo por alguna razón por la cual no quisieran regresar, sobre todo cuando ya son más grandecitos, porque los niños pequeños sabemos que de por sí van a preferir estar en casa o con mamá que estar en el colegio, pero para los niños más grandes sí nos puede dar una señal de alerta cuando no quieren regresar a estudiar o al colegio, ¿verdad? Licenciada de Biegler, a veces una de las cuestiones muy importantes es que el padre de familia encuentre el tiempo para darle ese seguimiento a su hijo en este proceso, pero ¿qué pasa cuando papá y mamá también trabajan y tienen horarios extendidos? ¿Cuáles serían las herramientas que usted le recomendaría al padre de familia para que él y ella puedan encontrar ese tiempo para darle seguimiento a este nuevo ciclo escolar que está por comenzar? Claro, creo que el aumento de tiempo que los papás pasamos fuera de casa va de la mano con la tecnología en el sentido de que, aunque estemos fuera de casa, podemos estar cerca, ¿verdad? Creo que esa sería la herramienta principal. Por ejemplo, ahorita hay gente que está en el trabajo y está viendo este programa en su celular, ¿verdad? Tenemos acceso a muchas herramientas de la tecnología que nos permiten estar en comunicación con nuestros hijos. Por ejemplo, tomar, dependiendo de la hora que lleguen los niños del colegio a casa, tomar unos 15 o 20 minutos, 15 minutos, ¿verdad? Un mini break, ese que nos tomamos el cafecito y platicamos con compañeros, ¿verdad? Tal vez poder tomarlo para comunicarnos a casa por teléfono o incluso ahora por WhatsApp, se pueden hacer las llamadas de video para resolver dudas de las tareas, por ejemplo. Por ejemplo, es importante que la persona que se quede con ellos sea una persona de confianza. Hay muchos niños que se quedan en una guardería cuando los papás trabajan hasta tarde y pues ahí tienen la ventaja de que también hay apoyo académico, ¿verdad? Hay quienes los cuidan los abuelitos y demás, entonces depende de en qué nos enfocamos, ¿verdad? Si es en el aspecto únicamente emocional que nos preocupa, encarguémonos de que alguien de mucha confianza para nosotros y para el niño se quede a cargo de los niños, ¿verdad? Y si es el tema académico, pues asegurarnos de que ya sea nosotros podamos irlo apoyando a distancia o que haya alguien que pueda apoyarlo en sus tareas porque a veces llegamos tarde del trabajo y a esa hora revisar las tareas y es un estrés y el pobre niño se para durmiendo a las nueve de la noche porque no tuvimos el tiempo para apoyarlo durante la tarde, ¿verdad? Entonces, más que nada se trata de ir creando como esta rutina en las tardes y esa responsabilidad para que el niño vaya siendo más independiente en sus tareas y luego nosotros ya solo necesitemos como supervisar, digamos. Darle ese seguimiento al final del día. Ahora sí, empezamos a hablar de lleno en nuestro tema. Si usted tiene alguna consulta, le recordamos que puede dejarla a través de las redes sociales de Prensa Libre. Digamos que es nuestro primer hijo y es la primera vez que va al colegio. ¿Cómo podemos como padre ayudarle para que no se sienta ansioso, para que no se sienta temeroso de esta nueva etapa en la que están comenzando? Bueno, creo que, como hablábamos hace un ratito, hay muchas investigaciones que demuestran que la edad ideal para que un niño entre al colegio, digamos cuando el niño ya pide ir y que ya no va a tener este tipo de situaciones de angustia, digamos, es más o menos a los cuatro o cinco años, que era como hablábamos, a la edad que nosotros entrábamos al colegio porque antes de eso es como un daycare, ¿verdad? Una guardería, digamos. Entonces, sin embargo, pues ahora tenemos la necesidad de que los niños entren mucho más pequeños al colegio, pero creo que tenemos que tener en mente que si la edad ideal para que un niño entre al colegio es a los cuatro o cinco años, es completamente normal que un niño menor se sienta ansioso, se sienta angustiado, se sienta nervioso de entrar al colegio, es normal. Y creo que muchas veces lo que a nosotros como papás nos afecta es sentir que nuestro hijo no es normal porque está reaccionando de esa forma, ¿verdad? Cuando realmente es esperable, incluso en los colegios de chiquitos se les dice a los papás que el periodo de adaptación es más o menos de dos semanas. En esas dos semanas van a haber días que no quiere ir, van a haber días que va a llorar, van a haber días que no. Entonces, esas dos semanas son críticas para, o sea, es importante que estemos preparados para saber que a la mayoría de niños, tal vez al 90, 95% de los niños, les va a costar ese primer tiempito, ¿verdad? Hay algunos niños que no, pero la mayoría sí y es normal, es normal que un niño se sienta así. No estamos haciendo nada malo ni hay nada malo con nuestro hijo, ¿verdad? Pues lo normal y lo esperable es que un niño tenga ese apego con sus papás y se sienta ansioso al separarse, es normal. Ahora, lo que sí podemos hacer es tal vez tratar nosotros de no transmitirles nuestras inseguridades o nuestras ansiedades a los niños a la hora de separarnos porque eso lo puede hacer peor, ¿verdad? O eso de que te dejo, pero no, pero me voy, pero me quedo, pero lloro, pero... Entonces, tratar de hacerlo lo más suave posible para el niño y esto lo vamos a lograr nosotros estando seguros de por qué estamos inscribiendo a nuestro hijo al colegio, ¿verdad? Si yo sé que es una necesidad, que no tengo una alternativa, pues eso me va a dar a mí más seguridad de, bueno, lo estoy haciendo por un motivo válido y yo estoy tranquila con mi decisión, ¿verdad? También es normal que muchas veces sintamos culpa y eso puede hacer que nos sintamos un poco más ansiosos y transmitir eso a los niños. Entonces, creo que lo importante es, en primer lugar, saber que es normal que un niño se sienta angustiado o que llore los primeros días o las primeras semanas. En segundo lugar, saber que también está bien que yo me sienta ansiosa o angustiada los primeros días porque, pues, es obvio, ¿verdad? Es nuestro tesoro más valioso el que estamos yendo a dejar a otro lugar. Y es normal sentirnos así. No tenemos por qué sentirnos avergonzadas tampoco o avergonzados de estar nerviosos por esa primera separación porque es normal. Lo que podemos hacer es, y que hacen muchas personas y ha funcionado, es empezar a dejar al bebé o al niño a cargo de otras personas, ¿verdad? Digamos, a cargo de la abuelita o a cargo de una niñera o a cargo de otras personas para que no sea como un corte tan abrupto de estar todo el tiempo con mi mamá y mi papá a pasar con extraños, ¿verdad? Entonces, eso puede ayudar también conocer antes el colegio. Hay colegios que dan la opción de ir, por ejemplo, un par de horas cada ciertos días para que el niño vaya conociendo el colegio y a las maestras y a los demás niños. Y eso creo que es una buena herramienta, ¿verdad? Licenciada, tomando en cuenta lo que usted nos ha dicho, entonces, ¿cómo como padre de familia puedo lidiar con esa aprehensión que a veces es natural que me podría hacer caer en ciertos errores como la sobreprotección, incluso estar muy, muy pendiente de lo que le está pasando a mi hijo, si comió o no comió, y empezar como un tipo de sobreprotección que va más allá, ¿cómo hago yo para lidiar con eso? Pero esa pregunta la vamos a resolver después de nuestra siguiente pausa. No se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque al volver vamos a seguir hablando de cómo como padre me puedo preparar para que mi hijo vaya por primera vez al colegio. Le recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa, infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Interesante programa. La pregunta que había quedado en el aire era, entonces, ¿cómo yo puedo lidiar con esa aprehensión que me hace sobreproteger a mi hijo? Bueno, por lo general cuando hay este tipo de tendencias de sobreprotección, cualquier cosa que sea una sobre algo, un exceso de algo, por lo general es una forma de compensar sobre algo que sentimos que hace falta, ¿verdad? Muchas veces la aprehensión viene un poco de la culpa, ¿verdad? De sentir que si yo no lo estoy cuidando, nadie más lo va a poder cuidar como yo lo hago. Que probablemente es cierto, ¿verdad? Como papás sabemos que no hay cuidado como el de nosotros. Sin embargo, creo que esto es un buen momento, si nos sentimos demasiado angustiados, si estamos demasiado aprehensivos o estamos sobreprotegiendo a nuestros hijos, es un buen momento para detenernos a pensar qué está pasando con nosotros, ¿verdad? Porque si nosotros elegimos un colegio es porque estamos confiando en el que el colegio va a hacer su trabajo bien, ¿verdad? Porque confiamos en los maestros, porque confiamos en que se van a hacer cargo de nuestros hijos, si no como nosotros, pues bien, ¿verdad? Entonces, por lo general la gente que es sobreprotectora con sus hijos tiende a ser aprehensiva en muchos aspectos de su vida. Entonces, yo siempre he dicho que la salud emocional de los hijos está directamente ligada a la salud emocional de los padres, ¿verdad? Entonces, un niño con papás inseguros o muy aprehensivos probablemente va a ser un niño también inseguro, ¿verdad? Si las personas que a mí me cuidan y que me deben transmitir la mayor confianza del mundo, yo veo que son temerosas y angustiadas y aprehensivas y ansiosas, para mí el mundo va a ser un lugar peligroso, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros como papás estemos alerta a qué está pasando con nuestras emociones porque esta sobreprotección puede ser un signo de algo más, ¿verdad? Y tomando en cuenta lo que usted nos está diciendo, que me parece muy interesante, a veces lo que vemos es el detonante de algo más, ¿cuál sería su recomendación como experta para que los padres, si identifican que esa sobreprotección es causante de algo más, entonces, ¿qué deberían hacer así brevemente para que ellos sepan que también podemos tener una solución y no esperar a que acabe el año para buscar una herramienta que nos pueda ayudar a estar mejores? Hablar con alguien, realmente es hablar con alguien, ya sea con un profesional o con otros papás. A veces, como hablábamos hace un momento, tendemos a creer que solo nosotros estamos pasando por esas situaciones cuando en realidad a la mayoría nos pasa. Yo no puedo pensar en una mamá o en un papá que piensen así, ay, que se vaya, a mí no me importa. O sea, todos tenemos como esa vigilia constante de que nuestros hijos estén bien en el colegio. Yo tengo una de ocho años y a la fecha siempre estoy pensando en si ella está bien, si está contenta, si hay algo que podría mejorar, si ese es el lugar indicado para ella, ¿verdad? Creo que son muchos factores los que tenemos que tomar en cuenta y las condiciones de cada familia son diferentes, entonces siempre ayuda a hablar con alguien para darnos cuenta que no somos los únicos, que lo que estamos sintiendo de alguna forma es esperable o es normal y si sentimos que ya está escalando a otro nivel o que ya nos causa mucho problema, podemos hablar con un profesional, ¿verdad? Siempre hay lugares donde uno puede acudir y buscar ayuda no significa que uno esté loco ni que uno esté mal, simplemente es estar mejor, mejor de como estamos en este momento, ¿verdad? Y sin duda ese mito sobre ir al psicólogo para porque estoy mal hay que desmentirlo porque yo creo que es necesario para todas las personas. Creo que en algún momento nosotros necesitamos ese acercamiento con alguien que nos escucha y nos comprende y que nos ayude a encontrar como las respuestas que estamos buscando. Otra solución que usted nos podría dar también y que nos podría ir enfocando es a veces nosotros si logramos una buena comunicación con el colegio y con el maestro para recibir esa retroalimentación nos puede dar bastante calma. ¿Cómo logramos esa comunicación sin caer en el error de ser el típico papá que está llamando al colegio en cada momento? ¿Cuál sería el equilibrio para tener esa mejor comunicación? Bueno, yo lo que he notado es que los colegios tienen como una solución a este problema y es que ellos se comunican con los padres de familia regularmente, ¿verdad? Si nosotros sentimos que no es suficiente, no siempre los colegios son accesibles como para poder ir ahí cada semana, incluso algunos limitan el acceso de los papás a ir al colegio cuando quieran. Pero creo que se pueden mandar, por ejemplo, notitas escritas, correos electrónicos, ¿verdad? Sobre alguna inquietud específica. Recordemos que los maestros tienen a su cargo 20 y pico niños que no van a... o sea, lo ideal sería que fueran menos niños y que pudieran estar más pendientes de cada uno, pero ahorita realmente es muy difícil. Entonces, tal vez comunicarnos por cosas específicas. Si yo veo que mi hijo el día de hoy tiene alguna cuestión en particular, puedo escribirle un correo a la maestra. Yo, yo en lo personal he tenido buenas experiencias en los colegios donde he... con los que he tenido contacto como mamá y como psicóloga también. Los colegios son muy accesibles cuando uno se comunica de manera puntual, respetuosa también, ¿verdad? A veces tendemos a creer que también el colegio tiene la culpa de todo lo que pasa cuando... ¿verdad? Probablemente no. Y platicar mucho con nuestros hijos desde que son chiquitos, acostumbrarlos a hablar, porque a veces la mejor retroalimentación pueden ser ellos mismos, ¿verdad? Si yo veo que hay algo distinto, que mi hijo ya no quiere ir, puedo pedir a la dirección o a la orientación o pedir una cita. Y la mayoría del tiempo los maestros son... tienen buena disposición para eso, ¿verdad? Y especialmente porque al final de cuentas es la obligación del colegio también darle esa tranquilidad al padre de familia a través de una retroalimentación. Sí, y que los maestros que tienen, que realmente tienen vocación, esto les viene natural, ¿verdad? Y están muy pendientes de los niños y todos pues sabemos de historias de maestros que son... ¿verdad? Esta vocación y esta gana de que los niños estén bien, ¿verdad? Así que en este momento usted ya tiene otro consejo para ir quitando esa ansiedad que puede provocarle si su hijo va por primera vez a la escuela y al colegio. Es el momento de nuestra siguiente pausa y no se vayan y sigan con nosotros en el consultorio porque al volver vamos a dar recomendaciones finales sobre cómo lograr que este ciclo escolar que comience sea exitoso. Y le recordamos que pueden dejar sus dudas y consultas a través de las redes sociales de Prensa Libre. Ya volvemos. Si solo quieres ganar reconocimiento, nunca serás libre. Si solo buscas tu propio beneficio, nunca serás libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, infórmate y mucho lee, investiga, piensa que ser libre es un ejercicio. Empieza temprano, termina tarde. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus, hasta sábados y domingos. Hazlo hasta caer dormido. Sé libre cuando quieras y como quieras, pero hazlo, infórmate. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre miene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en el consultorio y ya llegamos al final de nuestro programa, así que llegamos a estas conclusiones finales sobre cómo concluir el ciclo escolar satisfactoriamente. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos encontrar el equilibrio? Al principio del programa dijimos que era necesario que los papás y las mamás dieran un acompañamiento a sus hijos, pero también es necesario que dentro de ese acompañamiento ellos fomenten la responsabilidad y la independencia para que sus hijos sepan qué hacer. Entonces, ¿cómo logramos ese equilibrio sin caer en ninguno de los dos extremos? Claro. Creo que volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tenemos a pensar un poco qué es lo que representa el rendimiento escolar de mi hijo para mí, ¿verdad? Porque a veces, como usted me decía, a veces los papás pueden caer en hacerles las tareas para que sean responsables en el colegio. Ahí no está siendo responsable el niño. Ahí estoy yo tratando que mi hijo no quede mal, porque si él queda mal, yo quedo mal, ¿verdad? Entonces, tenemos que evaluar qué significa ese rendimiento académico para mí como padre. Porque muchas veces sentimos que cómo le va al niño en el colegio es reflejo de cómo soy yo como papá. Entonces, si al niño le va mal es porque yo soy mal papá. Entonces, por eso trato como de hacer todas las cosas yo para que él no quede mal y yo no quede mal, ¿verdad? Creo que lo... Bueno, y él sí, el niño, por supuesto, ¿verdad? Que todos sus logros académicos no son para él, sino son para mí. Entonces, creo que lo importante es hacer que el niño sienta un... Que tenga un sentido de logro interno en el que sabe que sus logros son suyos y de nadie más. Si a él le va mal, pues a él le fue mal. Y si a él le va bien, a él le fue bien. Y es un... Esto se llama un loco en el que yo sé que mis acciones tienen consecuencias positivas o negativas, ¿verdad? Que no depende de lo externo y que no es para nadie, sino para mí. Porque yo creo que para un niño es una presión muy grande crecer sintiendo que necesita rendir o que necesita cumplir ciertos requisitos académicos para tener la aprobación de sus papás, ¿verdad? Entonces, creo que lo importante es que el niño sienta que sus logros son suyos, que no son para sus papás. Y de esta manera es como se fomenta la responsabilidad. Realmente no hay forma de fomentar responsabilidad si yo le hago sus cosas. O si yo estoy todo el tiempo ahí atrás, que a veces cuesta. Y cuesta porque, ¿verdad? Es difícil sobre todo cuando pasamos tiempo fuera de casa trabajando y los niños se quedan haciendo sus cosas solos. Pero es importante que ellos sepan reconocer que sus cosas suyas. Y que no, ¿verdad? No va a estar uno siempre como con la red esa de seguridad abajo. Por si no lo hiciste, te lo hago yo, no te preocupes, ¿verdad? Sino que la única forma de fomentar responsabilidad es que los niños tengan esa supervisión nuestra y apoyo, por supuesto, que si necesitan materiales dárselos, si necesitan resolver dudas, resolverlas y estar disponibles para ellos, pero no hacer las cosas por ellos, ¿verdad? Gracias, licenciada. Ahora sí, ya para finalizar, la última pregunta es ¿cuáles serían sus consejos como experta en este tipo de asesoramiento para que el ciclo escolar comience y finalice adecuadamente? Bueno, antes que nada, y creo que es lo más difícil, mamá y como profesional lo he visto es hacer una rutina con disciplina, ¿verdad? Respetando tiempos, respetando que hay una hora para cada cosa. Cuando, creo que es más fácil cuando tenemos un horario de oficina fijo en el que ya el niño puede predecir su rutina del día o la secuencia de los eventos en su día. Sin embargo, muchos trabajamos con horarios variables y eso puede complicar un poco las cosas. Entonces, dentro de esa variabilidad de horarios, tratar de mantener una rutina lo más estricta posible, tal vez no en cuanto a horas, sino en cuanto a secuencias, ¿verdad? Saber, bueno, tú llegas del colegio, haces tus tareas, almuerzas, te lavas manos, almuerzas, haces tus tareas y luego ya puedes salir a jugar, ¿verdad? Que el niño aprenda esa secuencia y, bueno, si no hay tareas, jugar, ¿verdad? Cuando tú termines de hacer las tareas, puedes salir a jugar. Creo que la rutina es lo más importante y yo he visto que la gente que maneja esta rutina con más, ¿verdad?, más a detalle, es la que tiene menos estrés al momento de, pues en todo lo relacionado al colegio, ¿verdad? Entonces, creo que eso es importante, no regirnos tanto en cuanto a horarios, más a secuencia, ¿verdad? Gracias, Natalia, por ese consejo. Yo creo que es lo más importante que puede hacer un padre de familia, porque sabemos que la definición de rutina, su horario, ayuda a la planificación y nos hace ser como más exactos en lo que buscamos. Así que, gracias a ustedes también por sintonizarnos. Gracias, Natalia, por haber venido nuevamente al consultorio. Sabemos que ustedes tienen muchas dudas también relacionadas con este tema, así que pueden contactar a nuestra invitada en las formas de contacto que van a aparecer en su pantalla en este momento y los invitamos a que lean el resumen de este consultorio en la edición impresa de Prensa Libre. Mañana este programa se transmite martes y jueves a las 9.30 horas por Prensa Libre TV. Hasta la próxima. ¡Gracias!